amigos saludos cordiales nuevamente les tengo un tip más para los que necesiten tener esta información para los que ya posean el Corsa desean comprárselos de pronto este hay vehículos que vienen con estas rejillas de aquí con esas rejillas de lo que es el aire acondicionado y la calefacción vienen deterioradas vienen rotas no es cierto este entonces ustedes dicen voy a cambiarles muchas de las veces compran por internet les viene el producto y ustedes quieren cambiarlo no saben cómo hacerlo es muy sencillo hacerlo si lo hacen mal pueden romper unos seguros unos pinches que tienen interiormente pero les voy a dar un tipsito y para que ustedes puedan cambiarlo sin ningún problema sólo necesitan un desarmador o requieren de pronto esas paletas que es para desarmar las partes plásticas de los vehículos que tenga una ligera punta generalmente tendría que ser como un desarmador plano que sería este de aquí por ejemplo ya es muy sencillo lo que se procede a hacer es en el caso de este de aquí ustedes van a ingresar en la parte plana no es cierto la parte plana en este lado y si es que fuera del lado izquierdo ingresarían de este lado de acá ahora yo les voy a hacer la demostración solamente de este lado porque razón porque estoy yo con en la una mano estoy con el celular grabando y en la otra mano estoy con el destornillador para poderes indicar esto no es cierto entonces porque yo si quisiera desarmar ese de acá requeriría soltar el en la cámara para poderles este indicar cómo se hace de los dos lados pero es lo mismo tanto el uno como el otro lado de la forma es la misma lo que hacen es colocarle justamente en la en la rejilla está de aquí si le ven aquí o le presionan hacia acá de izquierda sería de derecha a izquierda le presionan ahí no es cierto haciendo como una palanca y simplemente le saca miren ahí está le ingresan un poquito no sé si lo pueden ver que tanto estoy ingresando le ahí le ingresan un poquito y mire sale sin ningún problema bien ahí está ustedes lo pueden retirar ahí sin novedad miren salió que es lo que se tiene adentro es este pincito de aquí que justamente engancha en esta parte de aquí y del otro lado tienen esto esto es lo que se mueve prácticamente lo tienen ahí ya le sacan le vuelven a colocar ahí se siente que encaja y listo y simplemente acá le presionan ahí ahí estamos bien solo le aplastan no le aplastan y entró bien está normal funcionando izquierda derecha esta es la forma de sacar cualquiera de ellos se utiliza la misma manera prácticamente ustedes la misma manera no este de acá es igual en donde debe meter el destornillador aquí en este sería acá y en la parte de allá sería no sé si ahí estamos en esta curvita de acá le meten y le desenganchan así es cierto amigos un nuevo tip espero les guste les favorezca y le puedan hacer por favor suscribirse darle like compartirlo opinar si necesitan o hacer consultas esto me va a ayudar muchísimo para poder seguir creando contenido muchísimas gracias a todos mis suscriptores un gusto una buena tarde y 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 Gracias por ver el video.